Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo de ahí donde me estés escuchando o viendo. Y hoy quiero hacer un vídeo especial hablando de los ángulos. Casi todos mis alumnos, cuando empiezan con mis cursos de CPA, o cuando trabajan Instagram, o cuando trabajan afiliados, tienen algunas preguntas acerca de cómo deben dirigir sus ofertas. Y es que es muy sencillo buscar una herramienta que te descargue páginas o que te descargue banners y ver cómo lo están manejando otros afiliados u otros marketers de CPA. Esa es la parte fácil, pero tristemente es la parte que no da resultados. Es la parte que todo mundo hace, que todo mundo está igual y no genera el ROI que tú quieres para tus ofertas. De eso vamos a hablar hoy, de cómo manejar los ángulos. El ángulo es la forma en la que vas a atacar o vas a promover un tipo de oferta específicamente. Hoy te voy a dar unos cuantos ángulos para que tú, al acabar de ver este vídeo, ya tengas algo con lo que comenzar en tus ofertas, tanto de afiliados como de CPA, y puedas generar ganancias más rápidamente. Antes que nada, te voy a pedir que no tomes notas. No tomes notas porque el PDF que estoy presentándote aquí lo vas a tener tú más abajo. Te lo voy a dejar aquí en la descripción, búscalo por aquí abajo, y lo vas a tener, lo vas a poder descargar sin ningún coste. ¿Vale? A ver, vamos a ello. Perdido con los ángulos, he puesto esta imagen porque me parece súper genial, porque toda la gente pregunta qué son los ángulos, para qué sirven, cómo los usamos en nuestras ofertas. Pero eso es muy sencillo. Está preparado el PDF para que sea descargable, así que estoy hablando como si me estuviera creyendo. Aquí te pongo que lamentablemente la mayoría de los marketers no son creativos. O no saben que lo son. Sí lo son, pero no lo saben. Activan herramientas de espionaje, como la que ya te había dicho, Adplexity, Wish at Works, en fin, una serie de herramientas que, además de ser muy caras, no te dan esa ventaja competitiva que tiene el marketer original, que es el ángulo y su landing page. Aquí tú ves grandes geniales, las bajas, las ejecutas y no te funcionan. Porque solo el 5% de los afiliados escriben sus propios ángulos. Espero que tú seas muy pronto parte de ese 5%. Vamos a hablar un poco de los ángulos. A mí me gusta escribir ángulos, me gusta tener ángulos únicos. Es uno de mis secretos mejor guardados en el que he confiado durante muchos años para hacer marketing de afiliados o CPA. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es una oferta de CPA, no de afiliados. Pero funciona igual que un afiliado. Al fin de cuentas, estamos vendiendo algo. Va a ser una oferta de CPA y va a ser una oferta de lead generation, generación de leads, y va a ser en el nicho de piscinas. Últimamente estoy trabajando en este tipo de nichos que son menos comunes. Pero al ser menos comunes, es más fácil generar ingresos porque la gente no está tan metida en los clásicos, team submit, dietas, dating, lo clásico de siempre. Entonces es más fácil generar en este tipo de nichos. Entonces vamos a suponer que es de piscinas. Es un ejemplo, no es el real. Pero bueno, para ejemplos está muy bien. ¿Vale? Vamos a ver algunos ángulos. Ángulo 1. El más fácil de todos. Explicar de qué se trata la oferta de la manera más sencilla posible. Y aquí lo tenemos. Obten o tenga su piscina personalizada ahora mismo al mejor precio en Canadá. Canadá, el país, como sabéis, es súper frío, así que las piscinas se venden poquito. Bueno, pues vamos a suponer que es ahí. Y ese es el ángulo más sencillo. Tú puedes poner tu banner, tu anuncio en Facebook, tu landing page con este ángulo, este reclamo. Trabajas el ángulo y con esto puedes sacar todo. Para toda tu oferta. ¿Vale? Es un ángulo sencillo. Y es explicar de qué se trata la oferta. Pero sencillito. Nada de meterle florituras. Bueno, fácil. El ángulo número 2. Características y beneficios. Aquí, en lugar de características, beneficios, chicos. Beneficios es lo que vamos a trabajar. Elige dos características y describe qué tipo de beneficios ofrecen. Por ejemplo, tus amigos estarán celosos y desearían tener una buena piscina como la tuya. ¿Ves? Es atractivo. Estoy manejando un beneficio que es el tener tu piscina. La característica es tener una buena piscina. ¿Y cuál es el beneficio? Pues que tus amigos estarán celosos. Darse un baño en el agua te da sentir muy fresco en un caluroso día de verano. Entonces, lo llevas al caluroso día de verano. Y, como tiene una piscina llena de agüita fresca, pues se puede sentir muy bien. Ese es otro ángulo. Un beneficio y la característica y el beneficio. ¿Vale? Ángulo número 3. Miedos. ¿Qué tipo de temor tienen las personas de esa oferta que estás promoviendo? Y estos son los que yo he puesto. Generalmente, la gente teme el calor del verano. Así que una piscina es una solución impresionante para esto. Ya ven mi piscinita. Sálvate del calor del verano. Relájate en la piscina mientras tus vecinos mueren de envidia. O con envidia. De envidia me gustaba. Mueren de envidia. Entonces, ahí está. Miedos. Temores. Para la gente. ¿Qué temen? Los golpes de calor. En los países en los que siempre hace frío, la gente suele tener muchos golpes de calor. Sobre todo si son mayores o son niños pequeños. Pues bueno, aquí le estamos dando el temor y al mismo tiempo la respuesta. Que es nuestra piscinita. Ángulo 4. Crear escenarios típicos que sean la cosa más estereotipada. La más estereotipada que puedes imaginar para tu oferta. Es el peor ángulo. Pero, hey, al fin es un ángulo. Imagina que ganaste la lotería. Es clásico. De repente, todos los que ni siquiera sabías que existían querrán ser tus amigos. ¿Suena bien? Bueno, consigue una piscina. Tiene el mismo tipo de efecto. Y así te da la gente que va a ir a tu casa por tu piscinita. Ordena ahora tu piscina. Vamos a tu casa a escuchar ideas. A redactar un plan. Te lo mostraremos en 3D. Luego decidimos qué tipo de efectos deseas para tu grupo. Hacemos la propuesta. Entonces, la aceptarás. ¿Ves? Yo estoy diciendo ahí que la aceptará la propuesta. Nosotros la construiremos. Después de todo lo dicho y hecho, la disfrutarás durante muchos años con tu familia. Imagina la felicidad en su cara cuando les dices que decidiste pedir una piscina. ¿Ves? Es un escenario típico. El darles lo clásico. La cara feliz de tu familia cuando sepa que vas a tener una piscina. Otro ángulo. Piensa en lo que alguien podría sentir que no tiene. Y que la oferta le está solucionando. ¿Cuáles son los malos sentimientos que sentirán? Mira. Si no tienes una piscina, es probable que tengas que combatir el calor en una de las piscinas públicas cerca de ti. Esto es peligroso. Aquí le estamos dando el miedo. Estamos ahí en el mal sentimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto más intenso? Las piscinas públicas son la principal causa de enfermedades de la piel. Debido a la materia fecal y otras bacterias que dan miedo en el agua. ¿Quieres terminar en el hospital? Consigue tu propia piscina y mantente seguro. Este es un scurry en toda regla. Está bien manejado. Este ha funcionado bastante bien. Porque la gente, aparte de tener miedo a acabar en el hospital, somos un poco aprehensivos a lo que hay en las piscinas. Si lo decimos explícita y abiertamente. Si no lo decimos, pues no. Luego, en el ángulo 6, imagina si el gobierno tiene que vender tu oferta. ¿Cómo lo haría? Esto va muy bien para ofertas de paneles solares. Yo lo estuve manejando con paneles solares y iba bastante bien porque realmente había algo que el gobierno estaba haciendo. Mira, vamos a ponerlo. Esto es gracioso. Cada vez que el gobierno comercializa cualquier cosa, lo apoyan con algún tipo de incentivo. Y esa es la ventaja de cosas que puedes hacer incentivadas, sobre todo ese tipo que te digo de paneles solares. Por lo que para mi oferta, que es de generación de 10 para piscinas, sería así. Ordene su grupo o su tipo de piscina antes de, y aquí le pongo las fechas, lo pongo entre comillas para que tú también lo pongas, dos semanas a partir de hoy. Y aprovecha una garantía de devolución del 30% cuando ya la hayan construido. ¿Ves? Es como si fuese una subvención o una ayuda gubernamental. Estamos haciendo piscinas asequilibres para todas las familias en Canadá. Con amor, su gobierno. Ese tipo de cosas, ese tipo de ángulos que funcionan bien. No para todas las ofertas, pero sí para muchas de ellas, como esta. El ángulo 7. Piensa en los beneficios de la oferta que estás promoviendo. Y ahora piensa, ¿qué le dirías al cliente si te pregunta, ¿por qué esto me ayuda? ¿Dónde está mi beneficio? Bueno, y aquí le ponemos, la natación ofrece agua para que puedas refrescarte en un caluroso verano. Es decir, ya tienes la natación. No solamente ir a tomar un poco de fresco en ya caluroso. Pero, ¿por qué me ayuda esto? ¿Por qué me ayuda la natación? Porque estar tranquilo te ayudará a estar menos estresado y a disfrutar de tu día. Mientras que todos los que te rodean están sufriendo y muriendo por el calor. Ahí estamos siguiendo el mismo beneficio y en qué le ayuda directamente. Vamos al ángulo 8 y es meter ofertas limitadas. ¿Cómo transmites este mensaje? Esto es interesante porque mucha gente pone, me quedan solo dos. Aparta ahora que se nos agotan. Es muy sencillo, mira. Por ejemplo este. Debido a la masiva ola de calor, hemos vendido todas nuestras piscinas de fibra de vidrio. A excepción de dos. Ordene las suyas ahora y comience a enfriarse en lugar de hornearse con este calor. Instalación y puesta en marcha inmediata. Estoy metiendo que solo me quedan dos. Debido a algo que es completamente real. Y la gente pues aquí empieza a pedir. Como puedes ver, hay algunas formas en que puedes encontrar ángulos para tu oferta. O sea, que pueden ser ofertas de nutra, de leads, pin submit, citas o lo que sea. El caso es buscar los ángulos. Los ángulos son muy importantes. Sobre todo en las que son de generación de leads. A mí me están funcionando bien. Y para nichos que no son comunes. He puesto extraños, pero en realidad no son extraños. Son simplemente que no son comunes. Y si encuentras el nicho, seguramente encontrarás el tráfico y los leads y generarás ingresos. Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí. Insisto, no tomes nota. Estos ocho tipos de ángulos los tienes en un PDF que te voy a dejar en el enlace aquí abajo. Simplemente descárgatelo y lo vas a tener ahí para consulta. Y eso es todo por este video. Era todo lo que te quería mostrar con los ángulos. Espero que te sirva. Y apúntate a mi canal porque siempre tendrás cosas muy, muy interesantes. Apúntate. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos en un siguiente video. Se despide de Tibete Numerito. Enseñando siempre a la gente a trabajar con marketing de afiliados y de CPA. Hasta la siguiente. Un saludo.